Señoras y señores, bienvenidos al zoológico de Ray Cruz. Hoy vamos a hablar de perras y puercas. ¿Recuerdan el escándalo que montó Aníbal Acevedo Vila porque Dávila Colón le había dicho perra a Carmen Yulín? Aníbal, por poco hasta llora. Ahora el relacionista público Julio Núñez le dijo puerca a Wanda Vásquez. ¿Usted escuchó a alguien indignándose? ¿Dónde está la proteta? ¿Dónde está la proteta? Veamos el tuit. El tuit que fue un reply a Wanda Vásquez dice Wanda Vásquez, una puercada. No se puede esperar otra cosa de una puerca. Eso fue el mensaje que le envió el relacionista público Julio Núñez a Wanda Vásquez. O sea que es una puerca. Ay, bendito. Aníbal, dile algo. Como defendiste a Carmen Yulín, dile algo, dile algo. Las mujeres de todos los partidos. Ajá. O todas las mujeres que tienen acceso a los medios. No, eso aplica a Yulín solamente. Eso aplica a Yulín. Tienen que levantar su voz, guardar silencio. Pero es solo con Yulín. Es solo con Yulín, Aníbal. En este momento. Y vuelvo y repito, la excusa que dio. Bueno, sin embargo, hay algo que hay que decir. Julio Núñez lloró y se disculpó y pidió disculpas. Por favor, producción. Ponme el violín. Veamos lo que dice Julio Núñez en su cuenta de Twitter. Comenzó diciendo. Borré la publicación y me toca ahora enmendarme. De suerte que no vuelva a ocurrir. Y dice Julio Núñez. Producto del coraje y frustración. Ayer tarde subí un post totalmente inaceptable e irrespetuoso dirigido a la gobernadora. No. Las mujeres de todos los partidos. Aníbal. O todas las mujeres que tienen acceso a los medios. Aníbal, no te toca a ti. Aníbal, no te toca a ti. Estamos en el tuit todavía. Tienen que levantar su voz. No. Guardar silencio. Aníbal, por lo que me disculpo públicamente, fue un lapsus que no estoy justificando porque no es justificable. Ese no fue el mismo que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló. Bueno, señoras y señores, no se sorprendan, no se sorprendan. Comenta en este video, compártelo. Dale retweet, dale share.